¿Cómo se debían a Marcel Duchamp? Esencialmente en torno a las vanguardias, si bien se lo asocia en algunos momentos, yo diría que en relación específicamente a algunas obras, Marcel Duchamp nunca fue partícipe específicamente de ninguna vanguardia, o sea, de estos movimientos de vanguardia, para mejor decirlo, perdón. No participó activamente de ningún movimiento de vanguardia, más allá de haber tenido participaciones que fueron interesantes, como en el caso del surrealismo, en el caso incluso, se podría decir, del dadaísmo, es donde más híbrido está todo. O en el caso del cubismo, si se quiere, algunos que lo quieren ahí, porque hizo algunas obras cubistas y que fueron interesantes, y sí, realmente sí. Pero bueno, no fue parte del movimiento cubista, no fue parte de la vanguardia del cubismo, no fue parte de la vanguardia de ningún tipo de dadaísmo, o de surrealismo, o incluso, bueno, se lo también asoció al futurismo. Ninguno de esos movimientos fueron realmente una posibilidad institucional de trabajo activista para Duchamp, digamos, ¿no? Duchamp trabajó bastante solo, iba y venía, entraba y salía, y no fue reconocido en su tiempo, no fue valorado en su tiempo, más que como esto, ¿no? Como una especie de flaner, como una especie de personaje que iba y venía, ¿no? Como una especie de errante en el arte, que bueno, cada tanto implicaba, ¿no? Una aparición estruendosa, pero sin mayores posibilidades, ¿no? Más que un éxito fugaz, por decirlo de algún modo, ¿no? Duchamp lo comprende, comprende claramente esto, comprendió que no era, una época en la que él pudiera hacer lo que estaba haciendo, ¿no? En términos de sistema, en términos de arte, para la definición dentro del arte, ¿no? Entendió claramente que lo que él estaba haciendo era algo que iba a quedar por fuera durante mucho tiempo y seguramente hasta que alguien, algunos, vinieran y retomaran eso y lo continuaran, ¿no? Estos algunos que vinieron y retomaron esto fueron justamente Andy Warhol y Joseph Beuys. En ambos casos, retoman de una manera muy crítica y yo diría que netamente y puramente controversial y para ellos desde un lugar muy perturbador, ¿no? La figura de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp para Warhol y para Beuys fue realmente esa figura que estuvo ahí presente porque además estuvo presente hasta momentos en que ellos hicieron grandes apariciones en el arte, ¿no? Recordemos que Duchamp muere a finales de los 60 y para ese entonces tanto Warhol como Beuys ya habían hecho apariciones estruendosas en el arte, ¿no? Y Duchamp estaba bastante quieto, bastante callado, si bien se lo reconocía y se lo legitimó, ¿no? En ese tiempo como uno de los grandes artistas ya dentro de algunas elites más analíticas del arte no obstante tampoco tenía una presencia como la que por ejemplo hoy podemos entender tiene, ¿no? Todavía estaba siendo bastante fantasmagórica su presencia, ¿no? Aunque tuviera ya una absoluta contundencia dentro de todo lo que iba pasando en el arte postmoderno que estaba analizando la modernidad, ¿no? Sobre todo el arte postmoderno que salió del análisis de las vanguardias, ¿no? Y que empezó a analizar a los personajes, ¿no? Y que cuando descubren a Duchamp, bueno, descubren algo que realmente había hecho un tajo en el arte postmoderno, había hecho algo, ¿no? Que había quedado ahí sin la contundencia que empezaban a poder darle en esta postmodernidad en su mejor momento, ¿no? Artistas como Richard Hamilton tuvieron esa posibilidad, ¿no? Tuvieron esa posibilidad de revisar de una manera muy respetuosa y a la vez con mucha intención de valorar, de revalorizar a Marcel Duchamp, ¿no? Y como Hamilton, muchos otros artistas, ¿no? Muchos otros artistas, muchas otras artistas que trabajaron, ¿no? Con esta revisión que se empezaba a hacer de Duchamp. Warhol y Boyce tuvieron una situación siempre muy tensa con eso, ¿no? Porque creo que Warhol y Boyce son justamente quienes siguen lo que Duchamp hizo bajo mucha presión y bajo, bueno, una absoluta negación, ¿no? De lo que implicaba su trabajo, su obrar, su obra, y que no pudo ser legitimada hasta después de su muerte, ¿no? Creo que Duchamp lo supo y, bueno, supo hacer el silencio necesario, ¿no? El famoso silencio, ¿no? Duchampiano, o sea, supo que tuvo que trabajar más callado, más bajo otra personalidad, ¿no? Era un ser humano con una personalidad, un artista con una personalidad muy particular, como también, por supuesto, Boyce y Warhol. Pero Boyce y Warhol vinieron a retomar esas ideas, las volvieron a trabajar, las volvieron a poner a nivel laboratorio y sacaron de ahí, bueno, lo que yo creo es toda su obra, ¿no? O sea, evidentemente, Warhol y Boyce le deben a Duchamp, diría yo, que casi todo, ¿no? No obstante, no son Duchampianos, ¿no? Claramente no son Duchampianos. Más Duchampianos son otros artistas, ¿no? Podemos entender que hay otros artistas Duchampianos, como el caso de Hamilton, ¿no? Por ejemplo, por nombrar, ¿no? Quien acabo de nombrar, Richard Hamilton, pero Boyce y Warhol no son Duchampianos, ¿no? Boyce y Warhol son Boyce y Warhol, son artistas absolutamente postmodernos, pero que deben esa raíz en Duchamp, ¿no? O sea, evidentemente está ahí. En el Duchamp que no fue reconocido, ¿no? En el Duchamp que fue acotado, acotado, que fue de alguna manera censurado, que fue de muchas formas acallado, que fue además corrido hacia los bordes constantemente, ¿no? Corrido del centro, sacado, negado, rechazado. Recordemos, ¿no? Que hasta el último momento, queriendo, ¿no? Ya Duchamp, teniendo en mente su obra póstuma, Letán Doné, queriendo, ¿no? Entrar a dejar ese legado, ¿no? Que es una colección de obras montadas de un modo particular, donde el discurso Duchampiano cobra sentido en torno a un montaje, ¿no? A un Duchamp montando una especie de obra total que se completa con su obra postmortem, ¿no? La obra que aparece cuando él muere, ¿no? Que es Letán Doné. Ese Duchamp, digamos, fue ofrecido a museos como el MoMA, por ejemplo, ¿no? Y fue rechazado, digamos, ¿no? O sea, ¿no? Ese Duchamp que ya estaba en la plenitud y que ya dentro de los círculos más, digamos, que estudiaban con mayor profundidad, ¿no? Los círculos más intelectuales, podemos decirlo de algún modo, ¿no? Que estudiaban con más apertura lo que había sido el arte moderno y lo que del arte moderno había persistido en el arte postmoderno, porque recordemos que los movimientos de vanguardia no persistieron, ¿no? O sea, los movimientos de vanguardia, cuando aparece la postmodernidad en el arte, son acallados por los nuevos sistemas que van hacia los mercados y no hacia el arte de función social, ¿no? Van hacia el arte de mercado, es decir, esta mixtura de función social y estética que lo van, digamos, lo van legitimando, lo van legitimando la crítica y la galería de arte junto con el coleccionismo, ¿no? Duchamp, bueno, es uno de los únicos o uno de los pocos casos que logran traspasar, ¿no? Porque justamente no se inscribía dentro de ningún movimiento de vanguardia en particular, logran traspasar y estar presente, tal vez con esa misma situación tensa, ¿no? Que tuvo en la modernidad, también en la postmodernidad, ¿no? Ese gran rechazado constantemente, ¿no? Sacado de los centros, que era Duchamp, pero a la vez el gran magnetismo, ¿no? Que él ejercía, o sea, a la vez el gran mirado constantemente, ¿no? Pero siempre con una especie de desconfianza que no permitía que se estableciera, ¿no? Era como esa cosa, ¿no? Que la crítica de la época, de la época, ¿no? De los 60, de los primeros 70, hablan de Duchamp claramente con mucho respeto, pero todavía con mucha desconfianza, ¿no? De hecho, hablan incluso de Hamilton y de las retrospectivas que se hicieron y de las reproducciones del gran vidrio que Duchamp, bueno, estuvo, coordinó de alguna manera, ¿no? Que certificó como que eran buenas reproducciones, ¿no? Que hizo Hamilton. Todo esto la crítica lo ve muy positivo, pero con mucho cuidado y no se animan, nadie se juega a valorar esto en torno de legitimaciones de primera línea. Duchamp no lo logran meter todavía, hasta ese momento, en el top 10, menos aún en el top 5, ¿no? Está dentro de los 50 artistas más interesantes, más importantes de la modernidad y la postmodernidad, pero es uno más, digamos, ¿no? Saben que hay algo particular en Duchamp, pero nadie todavía se anima a jugársela, porque, bueno, jugársela con Duchamp era realmente correr un gran riesgo, ¿no? Y es lo que creo que les pasa tanto a Warhol como a Boyce, ¿no? Saben que corren un gran riesgo jugándosela con Duchamp, porque saben que Duchamp sigue siendo el gran iconoclasta, digamos, ¿no? Y que de alguna manera en ese juego, bueno, está siempre en un borde que es muy peligroso para la legitimación, ¿no? Pero tanto Warhol como Boyce entienden claramente cuáles son las ideas Duchampianas que han quedado en pleno desarrollo, ¿no? A la muerte de Duchamp y que hay que seguir desarrollando. Todo esto es lo que hace a esa gran propuesta de Boyce y de Warhol en torno a ser los grandes representantes de la postmodernidad, ¿no? Son esa especie de triangulación con ese Duchamp que viene de la modernidad, pero está silencioso en la postmodernidad hasta que de repente ya no, ¿no? Cuando muere, cuando aparece Letán Doné, cuando aparece todo su conjunto de obra organizado, ¿no? En el Museo de Filadelfia, de una manera en particular con el gran, el vidrio, ¿no? Este gran vidrio idiotamente llamado así, ¿no? Porque recordemos que esa obra, como lo venimos diciendo también, se llama La novia desnudada por sus solteros incluso, ¿no? No es ese gran vidrio. Eso es una reducción sistémica para poder nombrarlo dentro de la crítica, dentro de la teoría del momento, ¿no? Del momento postmoderno en el que aparece esta definición y que, bueno, por supuesto Duchamp, como bien decía, ¿no? A él prefería decir que sí a decir que no porque era más simple, ¿no? Y nunca negó, nunca dijo no, no digan, ¿no? De esta obra, el gran vidrio, digan, nombrenla como es, ¿no? Porque esto no es solo un vidrio, esto es un desarrollo, ¿no? En vidrio es un retraso en vidrio que trabaja conjuntamente con una teoría que está puesta, ¿no? En una caja verde, ¿no? En una caja llena de datos que, bueno, él quería, ¿no? Que fuera conjunto, digamos. Esa es la obra, ¿no? La novia desnudada por sus solteros incluso es eso, ¿no? Es esa dupla, ¿no? Más un montón de otras cosas que se ven a través del vidrio en el montaje final, ¿no? Que si bien no es lo que Duchamp quiso cuando empezó con esta obra, ¿no? Pero en el montaje final está montado alrededor del gran vidrio, ¿no? Así mal llamado, idiotamente así llamado, ¿no? Está montado alrededor una serie de obras que hay que mirar, ¿no? Que hay que ver y hay que pensar a través de ese vidrio, a través de ese movimiento, a través de esa maquinaria, a través de esa maquinaria erótico, pensante, intelectual que termina, ¿no? Con una especie de anexo que es una especie de cueva que remite tanto al comienzo como al fin de la vida, ¿no? Como una especie, podría decirse, de caverna, ¿no? Espacio cavernoso donde está este portón a través del que uno se asoma y ve este montaje, ¿no? Que es Letandone. donde termina de cerrar todo este juego, ¿no? Este juego de estrategias en el que Duján va y viene, ¿no? Donde Duján juega con todo, todo el tiempo. Warhol y Boy se retoman todo esto, ¿no? Lo saben, lo conocen perfectamente, han estado en contacto con todo esto de una u otra manera o de muchas maneras. Han tenido la posibilidad, además, de conocer de primera línea todo esto porque han sido artistas reconocidos internacionalmente todavía con Duján en vida. Boy se ha tenido la posibilidad, ¿no? De estar en lugares, ¿no? Donde se han hecho grandes exposiciones de Duján, donde se ha trabajado de manera teórica, ¿no? Con Duján conjuntamente para desafiar, ¿no? Al arte en ese momento postmoderno en torno a las propias definiciones que se hacían de Duján, etcétera, ¿no? Por supuesto, que Warhol, además, trabajó de manera directa, ¿no? O sea, Warhol, además, trabajó con Duján, ¿no? O sea, Warhol, además, tuvo una relación directa, personal con Duján, ¿no? Siempre en los dos casos de manera absolutamente turbulenta, ¿no? Muy, muy fuera de la posibilidad de una amabilidad, ¿no? Duján, por un lado, un artista que, bueno, tenía esta posición un poco tímida, si se quiere, ¿no? Por supuesto, de pose, ¿no? De una pose tímida. Creo, y me animo a decirlo así, ¿no? Porque, bueno, no le había sido fácil nunca hasta ese momento, ¿no? O sea, había sido realmente muy difícil. Siempre lo habían querido establecer en algún lugar. Él se corría para no pertenecer a ciertas cosas de las cuales él estaba de acuerdo en todo caso con algunas partes, pero no con el todo, ¿no? Como, por ejemplo, con los movimientos de vanguardia. Pero, a su vez, ¿no? Eso iba generando en él, ¿no? Una especie de retrotraerse, bueno, esto, ¿no? Del silencio de Duchamp del cual habla Boyce, ¿no? Esto de que el silencio en esta obra, ¿no? Que Boyce dice, ¿no? Un poco como tal vez incitándole, ¿no? Incitando a la historia del arte a revisar de otra manera Duchamp, ¿no? Cuando dice que el silencio de Marcel Duchamp está sobrevalorado, ¿no? Porque realmente el silencio de Marcel Duchamp fue otra cosa, ¿no? Según Boyce, ¿no? Según Boyce. Por supuesto, Duchamp lo plantea de otro modo. Duchamp, una personalidad que no iba con Boyce, definitivamente chocaban y en eso, bueno, Boyce era un tipo absolutamente, ¿no? Un personaje, un artista que en ese choque se efervecía y se nutría, ¿no? Muy distinto a Warhol, que Warhol era un poco más conciliador, ¿no? Warhol necesitaba conciliar y en todo caso Warhol necesitaba jugar más traicioneramente, ¿no? O sea, Warhol traiciona varias veces a Duchamp, ¿no? Duchamp, por supuesto que lo sabe y se deja traicionar porque quiere jugar, ¿no? al juego de este personaje que seguía, ¿no? Y que a Duchamp evidentemente le interesaba, no le interesaron otros personajes, ¿no? Porque también hubo otros personajes en el arte postmoderno que intentaron seguir la línea Duchampiana. Pero a Duchamp Warhol sí le interesó, ¿no? Le interesó y claramente queda, por ejemplo, en el screen test que le hace, ¿no? Que filma Warhol de Duchamp cuando Duchamp lo mira a Warhol a través del lente de la cámara, ¿no? De una manera absolutamente desafiante pero también aprobatoria, ¿no? Uno cuando ve ese screen test que dura apenas unos minutos, uno puede ver claramente lo que Duchamp hace, ¿no? Como acción a través de la lente de la cámara, ¿no? Duchamp sabe que detrás de la cámara está Warhol, es el primero que va a ver eso, es el primero que lo está viendo en vivo y en directo. Warhol no puede mirarlo a los ojos, lo tiene que mirar a través de la cámara, y Duchamp no puede hacerle el gesto directamente en frente, ¿no? Lo tiene que hacer a través de la cámara y ahí es interesante lo que sucede porque Duchamp aprueba a Warhol, ¿no? Es ahí el momento en que el gesto queda clarísimo, o sea, ok, sos vos uno de los que está siguiendo de manera más clara lo que yo estaba proponiendo, ¿no? Insisto, ni Warhol ni Beuys son Duchampianos, ¿no? O sea, son artistas absolutamente independientes, pero que le deben este origen, esta raíz, ¿no? a Duchamp. Todo esto, entonces, se va a revisar de una manera muy crítica en la primera etapa del arte que entendemos hoy como arte contemporáneo, es decir, los primeros años 90, ¿no? Los primeros cinco años de los 90 van a ser unos años de mucha religión a artistas que fueron, por ejemplo, Warhol Duchamp, Beuys, Duchamp, ¿no? O sea, unas especies de artistas duplas, digamos, ¿no? O sea, unas duplas que tenían en ese nombre una unidad, ¿no? O sea, como un artista conformado por dos cabezas, caso, por ejemplo, de Félix González Torres, o el caso de Sofical, o algunos artistas como incluso Mauricio Cattelan, o bueno, bueno, hay numerosos artistas, no quisiera nombrar para no acotar demasiado, ¿no? Porque en realidad son numerosos, numerosas artistas que trabajan con esa revisión de estas duplas, ¿no? y que trabajan luego de la revisión de las duplas con esta tríada, ¿no? Con la tríada posmoderna Warhol-Boys, moderna Duchamp, ¿no? O sea, esta especie de Santa Trinidad que, bueno, va a servir de base para los proyectos más fuertes y potentes de, por lo menos, los años 90 hasta el establecimiento de los Net Art, ¿no? Hasta los primeros años 2000 donde realmente se establece ya la presencia de Internet, de las computadoras, los ordenadores y demás, ¿no? Pero hasta ese momento la primera revisión es una revisión que es muy fuerte sobre esto y que da, por ejemplo, como decía para nombrar, ¿no? Artistas que aparecen de ahí, ¿no? de esas revisiones, artistas con obras muy potentes como el caso de Félix González Torres, ¿no? O como el caso de los conceptualistas y minimalistas que siguen desarrollando obra, ¿no? El caso de Sol Lewitt, por ejemplo, ¿no? Es un caso paradigmático también, bueno, etcétera, hay muchos casos que podríamos nombrar, ¿no? También, por supuesto, los casos de la performance, ¿no? Los casos de la performance, del arte de acción, del videoarte, bueno, todos casos que durante los muchos casos, ¿no? Que dentro de esas disciplinas, vamos a ponerlo así entre comillas, dentro del arte contemporáneo, revisan, ¿no? A esta tríada, a esta santa trinidad y la revisan de una manera crítica, no es de una manera siempre amable o celebratoria o si se quiere incluso con halagos, ¿no? No, no, son visiones muchas veces críticas y muy devastadoras, ¿no? El caso de Nan Golding, por ejemplo, es una, es una, una artista que revisa claramente, ¿no? Durante los 90 a Boyce, a Warhol y a Duchamp de una manera devastadora, ¿no? O sea, lo hace de una manera crítica en donde desbasta esa santa trinidad para quedarse con una esencia que, bueno, es realmente muy potente, ¿no? Con un enorme potencial que, bueno, desarrolla, diría yo que hasta la actualidad, no ha desarrollado entre comillas hasta la actualidad Nan Golding, ¿no? Bueno, podemos nombrar muchos, muchas artistas, ¿no? Aparecen también muchas artistas mujeres muy fuertes, ¿no? Tratando esta visión crítica, ¿no? Porque además son tres artistas hombres, tres artistas hombres muy particulares, ¿no? Porque Duchamp fue un artista hombre bastante, hoy podríamos considerar que bastante machista, pero a la vez eso está todavía en una gran discusión, ¿no? El caso de Warhol y de Boyce, bueno, fueron artistas artistas que apoyaron mucho, ¿no? Las luchas feministas de la época y también trabajaron mucho con la mujer en igualdad de condiciones y buscando igualdad de derechos, ¿no? Entonces, bueno, fueron artistas que ya revisaron de otra manera, ¿no? Y que fueron tal vez pioneros en muchos aspectos, ¿no? Y que, bueno, revisaron también a Duchamp en eso y lo reivindicaron porque Duchamp lo había, la historia del fin de la modernidad lo había dejado claramente, ¿no? Como un artista muy, muy, por lo menos masculinizante, ¿no? A partir de esta idea de soltero, ¿no? Una idea central en la noción douchampiana, ¿no? Y también en esta cosa del flanere y sobre todo del mirón del voyer en torno también a una cierta superioridad sobre lo femenino, ¿no? Lo femenino objeto, ¿no? La mujer objeto. Pero, bueno, todo esto por suerte se pudo cambiar porque eso no era así, ¿no? Eso no era así. De hecho, en la novia desnudada por sus solteros incluso, ese incluso está hablando claramente del poder de la novia, ¿no? Que el poder en realidad lo tiene la novia. Bueno, pero esos temas ya los charlaremos con mayor con mayor dedicación y también seguramente con mucha más mucha más calidad de detalles cuando hagamos cuando demos desde aquí desde la bomba de miel cuando dictemos el seminario acerca de Marcel Duchamp. Bien, vamos entonces a continuar leyendo este maravilloso libro con estas maravillosas selecciones que hizo, ¿no? Clúcer en torno específicamente a esto, ¿no? que compila aquí que son ensayos y entrevistas, ¿no? textos escritos por Joseph Boyce y entrevistas a Joseph Boyce, ¿no? Es interesante porque en ese sentido Ben Clúcer, bueno, lo que va a hacer aquí, ¿no? es una selección también muy dedicada a revalorizar todo esto que les estaba contando, ¿no? O sea, esta selección no tiene una 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 zar, digamos, ¿no? claramente lo indica en el en el prólogo y también en la introducción y lo que está buscando es un poco reforzar esto que si bien había sido, ¿no? porque esto es del año 2007, había sido durante 20 años ya revisado y demás todavía no terminaba de ser reforzado al menos en lengua española, ¿no? y también en la lengua inglesa él lo aclara, ¿no? que unos años antes aparece una compilación también de estos textos por primera vez, ¿no? en idioma inglés y él quiere revalorizar un poco esto, ¿no? toda esta noción que entre tantos estudios y tanto revuelo que se armó, ¿no? durante los años 90, y los años los primeros años 2000 acerca de Warhol y de Boyce bueno, habían hecho perder los focos, ¿no? se había generado una gran como una especie de difunción, ¿no? una especie de todo fuera de foco y no se terminaba finalmente de entender nada, no eran tantas las posibilidades y todas eran tan ciertas, ¿no? tan ciertas porque tanto Warhol como Boyce lograron llegar a esa calidad de ser datos en torno a una problemática, ¿no? entonces eran todo lo que se puede decir es tan cierto porque no es sistemático, ¿no? no son artistas de sistema, son artistas que trabajaron con problemáticas en arte y que entraron y salieron del sistema, ¿no? como por supuesto lo hizo Duchamp, solo que Duchamp siempre bajo mucho más control de la institución arte, ¿no? absolutamente controlado, diría yo y gracias a que Duchamp resistió Warhol y Boyce pudieron hacer esto ya sin control, ¿no? o con muy poco control, diría yo con un control incluso mucho más este más más dedicado a valorar, ¿no? un control para valorar, para valorar, para infravalorar en todo caso, pero para valorar, ¿no? o para valorar pocamente, si me lo permiten está mal dicho, pero algo así, ¿no? bien, vamos entonces a seguir leyendo esta selección porque todo esto que les comento, todo esto que venimos viendo a partir de la primera y segunda parte de este seminario y que venimos ya revisando en esta tercera parte a partir de la introducción de Ben Cluser como también del prólogo a la edición de estos textos, ¿no? de esta compilación y los primeros textos que ya hemos leído, ¿no? entrevistas a Boyce y un primer texto acerca del manifiesto, ¿no? referido a la creación de la Universidad Internacional Libre, bueno, vamos, estamos viendo, ¿no? todo esto como en una gran posibilidad. Escucharlo a Boyce es armar nuestra propia posibilidad, ¿no? es armar nuestra propia noción, es armar nuestra propia problemática acerca o nuestra propia problemática Boyce, ¿no? Lo importante acá, insisto, al no haber querido Boyce trabajar sistemáticamente en el arte, es que cada uno de nosotros se despegue lo más que pueda del sistema, ¿no? del sistema de definiciones del arte, tanto históricas, críticas, teóricas, sociológicas, etc., ¿no? Nos tratemos de despegar lo más que podamos y podamos armar nuestra propia teoría sobre Boyce, ¿no? Que eso era lo que quería Boyce, que por supuesto era lo que también quería Duchamp, ¿no? Que por supuesto, sin dudas, es lo que también quería Warhol. Entonces, lo interesante es esto, ¿no? Que ahora podamos escuchar la voz de Boyce para, entre todo esto que les cuento, que yo comento, que a nombre personal, ¿no? O sea, que estoy diciendo de una manera en torno específicamente a una visión personal, ¿sí? que puedan ustedes cotejar y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Que puedan cotejar y también sacar sus propias, armar sus propias de alguna manera, ¿no? O de las maneras que ustedes quieran, de las muchas maneras posibles, ¿no? De armar su propia problemática sobre Boyce, ¿no? La palabra de Boyce nos sirve para poder cotejar y para poder abrirnos, porque cuando escuchamos a Boyce nos damos cuenta de que todo lo que nosotros podemos especular, tanto igual, ¿no? Como cuando escuchamos a Marcel Duchamp en las entrevistas o lo leemos en sus textos o en sus notas, etcétera, o de la misma manera a Warhol, ¿no? Andy Warhol, Joseph Boyce cuando habla, habla de una forma, ¿no? Cuando se dirige a nosotros en primera persona, sea en sus textos, ¿no? En sus manifiestos, en este caso como lo nombra este, acá Cluser, en sus ensayos o cuando responde a las entrevistas, Boyce claramente es un pedagogo que está jugando a que nosotros armemos nuestra, nuestra, nuestra figura y obrar de Boyce, ¿no? Está tratando de desarmar todo lo que pueda sistemáticamente armarse, ¿no? Está tratando de ir transversalmente a eso, ¿no? Entonces, es importante que vayamos desde el sistema porque es evidente que si vamos a hablar de Boyce en torno a un seminario en arte, evidentemente estamos haciéndolo dentro del sistema del arte, ¿no? Bien, para poder ir yendo y viniendo, saliendo y entrando y poder generar un conocimiento más cierto, en todo caso, acerca de Boyce, ¿no? Que dista mucho ya de la verdad y que en todo caso se acerca más a lo verdadero, bueno, es necesario que cada tanto podamos ir escuchando a Boyce, ¿no? Quien nos va a ir poniendo en claro que todos esos definitivos sistémicos que existen acerca de él, de lo que hizo y demás, son relativos, digamos, que no hay nada definitivo, ¿no? y que este seminario que yo estoy dictando, que estamos entre todos haciendo, ¿no? Que estamos investigando y que estamos aportando y que estamos construyendo de alguna manera, es posible de deconstruir en un sentido, ¿no? Que es personal de autopercepción, de cómo autopercibimos a Boyce, de cómo autopercibimos a partir de todas estas informaciones lo que Boyce fue e hizo como artista en el arte y como arte, ¿no? Bien, vamos entonces a continuar con la lectura ya, voy a, hago, hice este audio, ¿no? para volver como a reflexionar ya que de ahora en más vamos a por lo menos cuatro o cinco materiales que siguen dentro de este libro, ¿no? que son tantos textos de Boyce como entrevistas, vamos a tratar de leerlo sin interrupción para dejarlo hablar a Boyce, ¿no? y para escucharlo sin interrupciones y sin interpretaciones. Luego volveremos, ¿no? a hacer una pausa, volveremos a analizar y continuaremos escuchándole. ¿no? 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 ¿no?